Equipos modernos que utilizamos para actuar de acuerdo a la doctrina humanista, con carácter preventivo, para actuar con carácter disuasivo, para garantizar el respeto pleno de los derechos humanos, vamos a seguir reforzando todas las inversiones y preparándonos, preparándonos, porque lamentablemente en Venezuela hay grupos de la ultraderecha que siguen preparándose para nuevas estocadas, nuevas emboscadas contra la paz del país. Por eso ustedes deben saber, bueno, que ya yo aprobé hace varias semanas atrás nuevas inversiones para traer nuevos equipos como estos, equipos especiales, los más modernos del mundo, para poder operar, cuidar la vida de nuestros oficiales, cuidar la vida del pueblo, disipar y castigar severamente en el marco de la ley a los terroristas, a los guarimberos, a la ultraderecha violenta. Ahora, dije castigar con la ley en la mano y actuar con autoridad y con claridad. Aquel que quiera ejercer sus derechos constitucionales, bienvenido, salga a marchar, a proponer, a decir, a organizarse, a declarar, a escribir, a hablar, a cantar, hagan lo que quieran hacer. Todos los venezolanos y venezolanas tienen garantizado plenamente sus derechos constitucionales, pero aquel que quiera utilizar las libertades públicas y la constitución para dañar la patria, para destruir la patria, para afectar la paz, para traer el terrorismo de donde lo quieran traer, tiene que encontrarse al frente a la Guardia Nacional Bolivariana, tiene que encontrarse al frente a un pueblo decidido a defender su derecho a existir en paz. Así que muy pronto seguro llegarán casi unos 300 equipos especiales de esto para seguir garantizando que los ataques que se hagan desde adentro en la estrategia imperial por llenar de violencia a nuestro país, perturbar la vida de la República sean preventivamente atendidos, corregidos y superados de manera inmediata. Para esa es la experiencia que hemos obtenido. Y además, como ustedes saben, nos acompaña la opinión ampliamente mayoritaria. Gracias. Gracias.